Buenas tardes doctor, muchas gracias por su tiempo, un nuevo micro de salud y en esta oportunidad vamos a evacuar la duda de una televidente que nos ha escrito justamente porque quiere que desarrolle el tema de embarazo y el tabaquismo durante el embarazo. Muchas gracias como siempre. Un placer en contacto con ustedes y si vamos a evacuar las dudas de las pacientes, si el tabaquismo en el embarazo es bastante frecuente a nivel mundial y puede traer muchas consecuencias, o sea antes de la gestación, antes de unirse las células, el espermatozoide y el óvulo ya puede tener las células afectadas, el paciente que fuma, tanto el varón como la mujer, afecta el ADN y puede afectar la fertilidad, bien, disminuir la fertilidad normalmente. Bueno, una vez que ya se concurre el embarazo puede dar muchos trastornos, principalmente puede romper la bolsa prematuramente, eso genera prematurez, pérdida de embarazo y con respecto a las malformaciones aumenta la posibilidad del labio leporino, que es un defecto bastante frecuente a nivel mundial en toda la parte del labio superior del bebé y también puede afectar junto con el labio leporino, el paladar donde puede estar con falta de solución, o sea puede estar dividido el paladar que es una patología bastante difícil de arreglar, de acomodar. Todos estamos hablando del tabaco previo, previo al embarazo, sería una modificación del ADN. Previo y durante el embarazo, o sea previamente va a disminuir la fertilidad, afectar el ADN tanto del espermatozoide como del óvulo y durante ya embarazada la paciente puede dar todos estos trastornos en la parte de formación del bebé. Los primeros tres meses de embarazo, otra semana número 12, es donde más puedan afectar tanto el cigarrillo como otras drogas, pueden afectar más al embrión que se llama en ese momento, donde las células están en formación, en división y formación de todos los órganos y ahí donde más se puede afectar. Bien, hay embarazadas a las cuales, no sé si es médicamente o porque ellas se hacen ese permitido, pero doy fe porque he visto mujeres con embarazos avanzados fumando cigarrillos y justificando que es el cigarrillo del día o de la semana. Hay justicia, hay, hay... Antiguamente se decía que el umbral, o sea, cuántos cigarrillos pueden afectar el embarazo. Antiguamente se hablaba de 3, 5, que era normal que fumen, hoy se sabe que ya uno puede afectar como si fuesen 5 o 10 o 20, ¿bien? Puede traer muchos problemas, más que nada la parte de ruptura de membranas, puede traer patologías cardíacas, fetales, y también puede producir distintas alteraciones más que nada en la madre y cuando nazca el bebé puede traer, aumentar al doble el riesgo de muerte súbita. O sea, la muerte en la cuna del bebé se dice que aumenta al doble las posibilidades de muerte y eso tiene un dato importante, o sea que la gente no lo considera el tabaquismo que ocurra eso, ¿no? De por sí también el embarazo no va a afectar tanto la relación de la madre con el recién nacido, ya que la madre con las manos ocupadas por el cigarrillo de fumar impide también la lactancia materna y a su vez la lactancia materna contaminada con las toxinas, con la nicotina y con todos los productos que tiene el cigarrillo lo van a afectar al bebé, tanto intelectualmente como en el desarrollo. También dentro de la panza el cigarrillo lo que va a hacer es envejecer la placenta, donde la placenta necesita que esté bien, digamos, no esté tapada en criollo blando para que pase bien la sangre y nutra al bebé, lo haga crecer. Tanto el oxígeno como todo lo que le llegue al bebé, los nutrientes, son esenciales para el crecimiento y formación y cuando la madre fuma disminuye la llegada de oxígeno, de nutrientes y por lo tanto el bebé se adapta. ¿Cómo se adapta? Bueno, en primer lugar aumenta la frecuencia cardíaca del corazón del bebé, eso genera un cambio hemodinámico, o sea un cambio en la parte cardiovascular del bebé, que a su vez si tiene otra malformación, por ejemplo cardíaca, puede producir una muerte fetal, a veces no se sabe la causa, después cuando se busca la causa no se encuentra, pero ese aumento en la frecuencia cardíaca fetal, acompañado de otra malformación, puede traer un trastorno en el ritmo del corazón, una taquicardia fetal y nos puede afectar al bebé. Otra cosa que nos puede afectar en el embarazo es la disminución del líquido, al envejecerse esta placenta disminuye el líquido y eso mecánicamente puede desencadenar un trabajo de parto prematuramente o romper la bolsa ya que la bolsa tiene distintos componentes que lo debilita el cigarrillo o la nicotina y hace que se rompa con más facilidad, que esté más frágil. Y eso puede acarrear que se infecte tanto el bebé porque se rompe la bolsa, es una barrera que impide el ingreso de bacterias y entonces desde la vagina, entonces la bolsa rota puede infectar al bebé, infectar a la madre y traer un caos, el embarazo que venía bien era un caos, por eso la importancia de tratar de dejar de fumar un tiempo antes del embarazo, lo más alejado mejor. ¿Cuánto por ejemplo? Mínimo tres, cuatro meses mínimo, porque el cuerpo sigue intoxicado con todas las... Si bien se dice que demora años en desintoxicárselo el organismo, pero bueno, tres meses antes aunque sea. ¿Solo la mujer o ambos si son fumados? No, ambos, porque se sabe que si no dejan a los dos, tienen más posibilidad de que vuelva y a su vez el tabaquismo pasivo afecta igual que el activo, o sea que la paciente que fuma o si fuma al marido, esa nicotina, todo el humo de los trastornos afectan a la madre y a su hijo igualmente, de igual manera.